En 1967, por ASWAB, fue subclasificada por Murray. En 1994, la American European Consensus Conference definió el ARCS y fue actualizado en el 2012 en Berlín, los llamados criterios de Berlín. ¿Qué es el ARCS? Es una insuficiencia respiratoria que aparece en una semana a consecuencia de una lesión clínica conocida o una en nuevo que cursa con opacidades bilaterales observadas en imágenes de tórax, las cuales no se van a explicar por una falla cardíaca, telectasia o sobrecargas de líquido. La lesión anatomopatológica característica es el daño alveolar difuso, que tiene como consecuencia el incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y la disminución del tejido pulmonar aireado. Es decir, el edema pulmonar se subdivide en dos grandes grupos, ¿no? En general, ¿no? Porque no hay un grupo de la sobrecarga de líquidos y otros, pero los principales grupos de causas del edema pulmonar son dos. El ARCS, que es un edema alveolar causado por diferentes patologías y el edema pulmonar cardiogénico agudo, ¿no? Que generalmente, como generalmente, se da por una insuficiencia cardíaca, por eso se llama también o insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, hoy día vamos a tocar el edema pulmonar grave o el de causa no cardiogénica, que es el ARCS. ¿Cuáles son los criterios de Berlín? ¿No? Son síntomas propios de una insuficiencia respiratoria, exnova o emperonamiento de una previa que aparece durante la primera semana de diagnóstico de una entidad clínica congruente. En las imágenes de TOR, si sean rayos X, en tomografía o ecografía de TOR, vamos a ver opacidades bilaterales compatibles con edema pulmonar. Que no se explique por una infusión pleural sola, por un colapso pulmonar o atelectasias, o por confluencia de nódulos pulmonares, por ejemplo, en un cáncer. El edema alveolar no es, en este caso, secundario a una insuficiencia cardíaca ni sobrecarga de líquidos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Creo, no tengo un paciente con sospecha de que sea una falla cardíaca, pero no estoy seguro. Le realizo una ecocardiografía. ¿No? Una ecografía del corazón. También me va a servir otros elementos en sangre, por ejemplo, el PRO-BNP. ¿No? Entre otros. Bueno. La oxigenación. En cuanto a la oxigenación, podemos definir si el ARC es leve, moderado o severo. Por el nivel de oxigenación que va a necesitar el paciente. Si el paciente tiene un PAFI de 200 a 300, usando un PIT o un SIPA, una presión positiva continuada, mayor o igual de 5 centímetros de agua, es un ARC leve. Si es de 100 a 200, el PAFI es moderado. Y si es menos de 100, es severo. Esta es otra tablita que nos explica más o menos los criterios de Berlín. Lo que habíamos mencionado, una insuficiencia respiratoria explicada totalmente por una falla cardíaca o sobrecarga de líquidos. Claro, o sea, el paciente no es como el libro, ¿no? No es que solamente tiene una patología y punto, ¿no? El paciente puede tener una insuficiencia cardíaca crónica y miedo. ¿Aló? ¿Alguien está utilizando el audio? No, creo que fue su propio libro. Ya, ok, seguimos entonces. Entonces el paciente no te viene como el libro, que solamente tiene una patología y punto. No es un paciente multifactorial. Y puede tener un ARC, por ejemplo, ¿no? Por una sepsis, por una peritonitis, pero también tiene su insuficiencia cardíaca crónica. Pero vamos a explicar ese edema pulmonar de causa de la sepsis del foco abdominal, ¿no? Y el paciente puede tener su falla crónica cardíaca, ¿no? También puede presentarse un paciente así. Entonces hay que tener buena clínica y los elementos auxiliares como la ecocardiografía, ¿no? Para ver signos agudos de edema alveolar, ¿no? Si son de causa cardíaca o no. Entonces, requeremos una evaluación objetiva con el ecocardiograma para excluir edema hidrostático si no se identifican factores de riesgo, ¿no? El tipo de presión es de una semana en un incerto clínico identificado, sintomas respiratorios nuevos, empeoran. Las imágenes que habíamos escrito y la clasificación de la severidad de acuerdo al nivel de oxígeno que necesita el paciente para poder seguir viviendo. Ok, este es un esquema muy ético del New England Journal of Medicine, ¿no? Donde observamos la mitad del alveolo, bueno, la mitad de la figura del alveolo normal y la otra que es con un ART, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a observar? Los macrófagos alveolares van a liberar sustancias proinflamatorias, citoquinas, entre ellas, ¿no? Interplina 6, 10, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, interplina 1, el factor migratorio inhibitorio a los macrófagos, que a pesar de su nombre ayuda a reclutar células al sitio de la noxa. Por medio de esto se va a incentivar, se va a incentivar el secuestro de los neutrófilos de la vía vascular hacia el alveolo. Vivan al alveolo, los neutrófilos se activan y van a secretar otro tipo de sustancias nocivas, como los leucotrienos, proteasas, ¿no? O los crecimientos plaquetarios, que van a generar lesión tisular, edema y disminución del surfactante. Va a generarse necrosis de las células de los neumocitos tipo 1 que revisten el alveolo, ¿no? Van a denudar la membrana vialina. Ok. Entonces, las citocinas van a atraer los neutrófilos al intersticio, los alveolos es donde producen daño a la membrana alveolo capilar, ¿no? Hay sustancias pro colágeno, edema, líquido intersticial. Se pierde la integridad de la membrana alveolo capilar, intersticio, los alveolos son ocupados por un líquido, ¿no? Entonces nos va a dar un líquido proteináceo, dando por eso los pacientes con ARS van a escuchar crepitantes, por los alveolos ocupados de este exudado. ¿Qué es lo que causa el ARS? ¿Qué es lo que causa el ARS? Cualquiera de ustedes en sus... Bueno, si llegan a ser especialistas, en cualquiera de las especialidades, puede presentarse un ARS. Porque no van a pensar, ah, porque está en pulmón, es neumonía. No, como... Lamentablemente algunos colegas piensan así, ¿no? Pulmón, neumonía. No, no es así. El ARS, como hemos visto en la fisiopatología, puede ser causado desde distintos sitios del organismo, ¿no? Entonces tenemos esta tabla, ¿no? Esta tabla de aquí de diferentes causas. Hay causas directas e indirectas. La directa va a ser la neumonía, claro, ¿no? O el paciente que se aspire contenido gástrico hacia los pulmones, es una injuria inhalatoria, una contusión pulmonar severa, una vasculitis pulmonar, un ahogamiento del paciente, ¿no? La paciente que se ahoga también va a poder presentar un ARS. Pero las causas indirectas, ¿no? Una de las causas más comunes, porque podría haber otras más raras, la sepsis no pulmonar. La sepsis de un pie diabético puede causar tumor. Porque todo el cuerpo está interconectado. No es que estemos, nuestro organismo está aislado. Todo se interconecta. Todo es un equilibrio. Una homeostasis. Bueno. Una sepsis no pulmonar. Un trauma mayor. Una pancreatitis. Una pancreatitis puede causar un ARS. Un shock no cardiogénico. Una severosis de drogas. Un tral y que se dé por la poliperfusión de paquetes globulares. El paciente puede causar una injuria pulmonar. Entonces, este, el ARS describe que hay tres fases. La fase exudativa, la proliferativa y la fibrótica. En cuanto a la proliferativa, a la exudativa, se da en los primeros días, puede ser de cero a siete días. Y se caracteriza por la aparición de un rico edema en proteínas, neutrófilos, macrófagos y eritrocitos. Hay una congestión capilar, un edema intersticial, alveolar y alveolar es rico en proteínas y hemorragias intralveolares. El epitelio alveolar presenta necrosis. O muerte de los células neumocitos tipo 1. Necrosis extensa. Y el epitelio alveolar se va a ver distorsionado. La membrana basal queda denudada, sustituida por un material PAS positivo, un material periódico de SHIFT, ¿no? Que es la lesión, la membrana, se determina con la membrana yalina eosinofílica. Esta membrana yalina está constituida por fibrina y detritus, que van a derivar de la destrucción de los neumocitos tipo 1. Y esta membrana yalina es el hallazgo más característico del ARDS en la anatomía patológica. No siempre está presente, pero es el más característico. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una tomografía en corte axial en lóbulos inferiores, donde vemos la silueta cardíaca completa. Vemos imágenes de vidrios deslustrados, líneas intersticiales engrosadas, ¿no? Vemos consolidaciones con bronchograma L. Vemos efusión pleural bilateral, ¿no? Una imagen característica del ARDS. La fase proliferativa dura de 3 a 10 días. Dentro de la pared alveolacea, los hidrolastos proliferan y miran hacia las membranas basales alveolares. Estos se transforman en tejido de granulación. O sea, es tejido de, ¿no? De trata del cuerpo de sanarse, trata de los pulmones de sanarse. Y finalmente, mediante depósito de colágeno, un tejido fibroso de uso. El pulmón se transforma con rapidez en muérgono sólido y poco distensible. Aquí es un intento de regeneración de la membrana alveolocapilar, preferentemente expensas de neumocitos tipo 2, que tratan de sustituir a los neumocitos tipo 1. La fase fibrótica, que son de 14 a 21 días, es la presencia de fibrosis pulmonar excesiva, no es excesivamente, se presenta con obliteración de la arquitectura alveolar y progresivo desarrollo de regiones pulmonares enfisematosas, ¿no? Ya habíamos hablado del enfisema, no, destrucción pulmonar. Al examen macroscópico podemos ver espacios aéreos microquísticos de 1 a 2 milímetros de diámetro y zonas de difusa cicatrización. Los abscesos cicatrizados y el efisema intersticial crónico causan adicionalmente macroquistes y bulas, ¿no? Es una bula supleural, ¿no? Es un patrón intersticial bilateral en proceso de cicatrización, ¿no? Como estamos viendo en la fase de resolución, una fase de resolución, no siempre se desarrolla esta fase fibrótica, la base es clínica proliferativa, donde los neumocitos tipo 2 se diferencian tipo 1 y se restaura la integridad, pero lamentablemente algunas veces hay demasiado depósito de fibrina y colágeno, generando cicatrices en todo el pulmón, huecos como la gula, intraparenquimales y subplegulares. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Con la clínica. Vemos mi paciente estaba hospitalizado, mi paciente estaba yendo bien, ¿no? Por ejemplo, no, tiene un, tiene este, ya una neumonía, ya también es causa de ars, tiene su neumonía, estaba respondiendo bien, lamentablemente se aspira en el paciente, porque transiente el trastorno del sensorio, me hace una estiración gástrica, ¿no? Me genera un ARTS, ¿no? En un paciente que estaba saturando 90%, que es lo normal aquí en Puno, en un momento a otro me satura 60, 70%. Tengo que sospechar que algo que está pasando. Le sacan una radiografía, ¿no? Y podemos ver opacidades pulmonares, ¿no? Con velamiento de bases. Versen por derrame pleural y compromiso multilobular. Esas imágenes pueden aparecer en las 24 a 72 horas. En la tomografía se puede observar atenuaciones pulmonares difusas, localizadas, presencia de telectasia, disminución del volumen pulmonar. En la ecografía pulmonar puede presentarse patrones de consolidación como un broncograma aéreo, líneas A, líneas B, infiltrado intersticial. Ahora, el manejo, tratar la causa específica, porque sabemos que el ARTS no solo tiene compromiso pulmonar, es neumonía. No, ¿no? Puede ser diferente de diferentes causas. Hay que tratar la causa específica para romper el estímulo de la formación del ARTS. Es lo posible darle nutrición enteral, darle ventilación protectiva, aporte de fluidos, uso de bloqueadores neuromusculares, corticoides y ventilación en posición prona. Entonces, estas son las recomendaciones del New England, ¿no? Después de varios estudios y ver disminución de mortalidad y de tiempo hospitalario en los pacientes. Quiero ser raro, ¿no? Que usar en los pacientes con ARTS, ventilación mecánica con volúmenes tidales, ¿no? Los volúmenes tidales bajos, no altos, me va a ayudar a reducir la mortalidad, ¿no? Incrementando los días que el paciente está sin ventilador. En estudios han visto que los pacientes que se les ha aplicado volumen tidal programado en el ventilador mecánico tienen mayor tiempo de estancia hospitalaria con ventilador. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de ventilación mecánica? Es protectora y se basa en disminuir la sobredistensión al violar, no meterle mucho aire para romper los alveolos, ¿no? Causado fundamentalmente por la lesión pulmonar asociada a ventilador mecánico. Se acepta la hiperventilación, ¿no? Aumentamos la frecuencia respiratoria al violar con el fin de mantener una presión Z-plato por debajo de 30 centímetros de agua a costa de reducir el volumen tidal o el volumen corriente, originando así una hipercambia, una elevación de CO2 permisiva, observada y vigilada. Restricción de líquidos. Como sabemos, por definición, el ART es un edema pulmonar líquido dentro de los alveolos. Entonces, lo que recomiendan es no, en comillas, como algunos así, un charcar al paciente, no darle un aporte exagerado. Si el paciente está en shock, que muchas veces viene así a la UCI, o sea, si van a ver en la UCI, la UCI se maneja ART. El 80% de pacientes son ART. Entonces, si alguno va a ser usiólogo, o quiere saber identificar, o emergenciólogo, quiere saber identificar cuándo mi paciente va a estar cama UCI, es importante que sepan este tema. Entonces, y más o menos el manejo inicial, general, que debe entender. No encharcar al paciente. Bueno, como sabemos, en un shock, al inicio siempre damos aporte de fluidos como la primera medida resucitadora, ¿no? Y después agregamos vasofresores. Bueno, si mi paciente ya está en la UCI, ya no está en shock, ya no está aporte de fluidos, está estable, no hay que exagerar con el aporte de líneas. El aumento de agua pulmonar es la causa subyacente de muchas anomalías en el ART. Disminución del compliance, escaso intercambio de gases, atelectasis pulmonares. Después de la resolución del shock, se debe hacer un esfuerzo para intentar la diuresis del paciente. Los pacientes, claro, van a estar con sonda urinaria, ¿no? Y hay que estar vigilando su diuresis en 24 horas. La aplicación prona, ¿no? Es decir, boca abajo de mi paciente. Ahora han visto varias imágenes de los pacientes en UCI que hacen una ventilación prona. Ponen hacia abajo el paciente unas horas, después vuelven a pastillar la pasación supina, después de prona, supina, supina. ¿Por qué? Lo que quieren lograr es la reclutación alveolar. Los pulmones, como habíamos mencionado en la fisiopatología, están consolidados, sólidos. No pasa aire. Y si, peor, ustedes, los lóbulos posteriores están, los aplastan, ¿no? Con el peso de uno, con el cuerpo, los órganos entre todos, ¿no? Entonces, no me va a ayudar a recuperar los alveoles agriados. Lo que intentan es un medio físico para poder abrir los alveolos, ¿no? Y también por el líquido que tienen que ir a las hipótesis, ¿no? Para que pueda liberarse de sus alveolos posteriores y mejorar la respiración, ¿no? Jugando con esas posiciones de prona y supina. Agentes bloqueadores neuromusculares, como el rocuronio, pueden aumentar la oxigenación y disminuir la lesión pulmonar asociada a ventilador en pacientes con arce grave. El uso de corticoides. Se recomienda el uso de corticoides endovenosos en las primeras dos semanas de presentación del ARC. Después de esas dos semanas, si quieren, han visto que cuando inician después de las dos semanas, se asocia más bien a un momento de mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno. Agregar que a veces los pacientes dentro de la fisiopatología también van a presentar microtromos, los pacientes de ARC, y algunas veces pueden desarrollar hipertensión pulmonar por obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Escuché algún comentario? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Ah, no me pareció. Bueno, sin ninguna pregunta, la clase está concluida. Estaré coordinando con el delegado para la próxima clase. Solo quería hacer dos comentarios. Uno, este, en el examen de la plataforma de neumología, hay una pregunta que ha sido muy fácil, no intencionadamente hacerlas tan fáciles para ustedes, pero bueno, a veces es informática, es así. Entonces, hay una pregunta que tenía tres respuestas iguales, que era la respuesta correcta, ¿no? La única que le contradecía era ninguna de las anteriores. Y, bueno, se no han colocado ninguna respuesta también de cero, ¿no? Pero, aunque la plataforma sí han visto su nota y les haya dado un lígito, es nuestro que la plataforma no te puede aceptar las tres correctas. Igual nosotros hemos visto que cualquiera de las tres que hayan marcado es correcta, porque son la misma respuesta. Ese era el comentario. Acuérdense, además, que esa no es la nota simplemente, sino que esa se promedia con el examen oral que han hecho ustedes. Siendo así, la nota completa. Ah, no, no, no. ¿Quiero decir algo? Sí, doctora. De acuerdo a esa pregunta, no estaban correctas las tres. Bueno, era una la correcta, solo una, pero no las tres, doctora. No, pero yo les veí que era lo mismo, la respuesta. Ah, sí, pero nos calificó como será. ¿Son tres respuestas diferentes? Son iguales, solo que no nos calificó como correcta, sino algunas alternativas calificó como correcta. No, lo que pasa es que la plataforma no te acepta tres respuestas correctas. Por eso estoy comentando que, aunque la plataforma no la haya aceptado, nosotros sí lo aceptamos. No que no le puedes cambiar a una computadora las predicciones que hace. Bueno, eso sí que, bueno, eso ha sido un, por así decirlo, un regalo, pero bueno. Ya está hecho y lo formal o lo justo es que las tres son iguales. Y en el estudio cualquiera de las tres sea correcta. Así que por eso no se preocupen si es que alguno ha marcado cualquiera de esas tres, ¿no? Si están igual. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado quería comentarles, ¿no? Es un consejo, por así decirlo. El, como saben, o los había mencionado, yo estoy llevando una maestría, ¿no? Por la UPC de Lima en cuanto a educación superior. Y en la clase introductoria que nos contaba, una clase de recomendaciones que nos daba el, 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 el encargado del curso, nos mencionaba. Bueno, algunos de la, de la maestría, no, no solo, algunos son de la UPC, ¿no? Y como les ha gustado la enseñanza de la UPC, han hecho su, están haciendo su maestría en la UPC. Otros, como yo, primera vez en la UPC. No soy de la UPC, pero ahora, bueno, en este posgrado voy a ser de la UPC. Entonces nos dan una recomendación que me gustaría también comentarlas a ustedes porque me parecieron buenas. Creo que en algún momento no les he comentado, pero para referir. Siempre es bueno, estudiante de universidad, tener estas recomendaciones presentes. Uno, no seamos alumnos mediocres. Tengo un trabajo que hacer, pero, no sé, tengo mucha carga de otros cursos, tengo mucho trabajo, porque no solamente estudio, sino trabajo, ¿no? Algo es la maestría. Y no puedo presentarlo a la hora. No puedo presentar, ay, profesor, este, discúlpeme, pero no tengo el trabajo, no me dejan. No hay disculpa que valga. No voy a ir con la vergüenza, porque es una vergüenza, en general. Es una vergüenza estar pidiendo más tiempo para una tarea. Es una vergüenza. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus responsabilidades. Unos más que otros, otros padres de familia, más cargos en la casa, aparte del trabajo. ¿No? Si uno ha ingresado a algo en específico, tiene que hacerse responsable de cumplir y no estar dando respuestas mediocres. ¿Qué es mediocre? Y eso que es una maestría de educación superior, no hay... Había personas de... Había algunos alumnos de Cusco, de Arequipa, Tacna, de Lima, también tenemos de México, ¿no? Diferentes partes, ¿no? Entonces, por eso esas recomendaciones, porque los alumnos de la UPC ya saben cuál es más o menos cómo es su manejo. Bueno, en general, a mí me daría vergüenza, ¿verdad? Así que ni en secundaria, ni en primaria. Bueno. ¿Qué les recomendaron? Ah, la nota probatoria mínima en la UPC, es trece. Trece. No solamente para educación, sino saben que también para hablar, si tienen algunos amigos fuera de su universidad, en pregado de medicina, también es trece. Entonces, a esforzarse más. También nos pidió, persona que no está al llamado de la asistencia de la clase, pues no está. Llegó tarde, qué pena. Su sistema falló, tuvo que prever eso. No, que... Ay, discúlpeme, que no sé qué no sé, tuve que viajar, tuve que... No, no hay... No hay... Eliminación de esa inasistencia. Nos dijo que tenemos que ser más del 25% de que tengamos asistencia. Y, bueno, también nos dejan trabajos antes y después de la clase. Es una otra metodología de estudio fuerte que tiene la OPC. Lo cual es trabajoso, es cansado, pero es bueno para el mejor desarrollo profesional. Y lo que nos recomendó es que no estemos... No seamos alumnos mediocres. Tengamos vergüenza. Seamos responsables. No estar pidiendo puntitos. Yo sé si he estudiado o no he estudiado. Respondí bien, respondí mal. Bien. Seamos alumnos serios. Tengamos dignidad, estudiantes. No, y nos dijo, si no pueden seguir, si les parece demasiado fuerte este curso, esta maestría. Bueno, déjenla. Y háganla en un año que ustedes puedan tener más tiempo, más disponibilidad. Si no pueden, déjenla. Pero no, usen una carga. Porque ahí es parrante, ¿no? Ojalá, sí. Ok, estábamos de nuevo. Hice un pavo fuerte. Si bien nos arranca. Bueno, ya. Este comentario les quería dar como consejo. Como consejo a ustedes, si es que cada uno tiene una realidad distinta, pero si durante su formación han sido suaves con ustedes o muy permisivos, para que se enteren que no es así. Hay mucha competencia. Y uno tiene que, si quiere responder a esa competencia, romper su burbuja, tiene que responder a las expectativas generales que se dan. No solo a nivel de su provincia, a nivel nacional e internacional. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, espero que estén estudiando. ¿Ya? Clase hecha, clase estudiada. ¿Ya? De los temas que ya vamos tocando. Porque, ¿cuál es el ejemplo pues ya viene el segundo parcial? ¿Qué va a ser presencial? Como ya las normativas de la universidad. Ok. Ah, este, algunos de ustedes habrán visto el caso de un paciente con ARS que presenté de 33 años. Les voy comentando que el paciente se ha recuperado y ya salió de la UCI. Solo que estamos investigando la causa. Obviamente, la neumonía no es sinónimo de ARS. ¿No? Puede ser causa de diferentes patologías. y lo sorprendente de la medicina hermoso que podemos investigar, investigar qué causó eso. ¿No? Y es una vida que salvamos. Bueno, si no hay más comentarios, hemos terminado y cumplido la clase. Coordinarle con el delegado para tener la siguiente. Buenos días. Hasta luego. Bueno,